Vamos a ir despacito, abajo, adelante y atrás, adelante y atrás, primero es chiquito, adelante, atrás, adelante, atrás, en estas alturas ya deben de sentir que su cuerpo ya despertó, ya está empezando, empezando a sentirse, eso es, y acuérdense muy bien que todos los ejercicios que vamos a hacer deben estar acompañados por la respiración, no quiero que en un punto estén más, ok? Eso es, voy a sacudir ahí un poquito y voy a empezar a dar pequeños saltitos, vamos a subir la frecuencia cardíaca, imagínense que tienen una cuerda de saltar en este momento y ahí ya estamos empezando a avisarle al cuerpo que vienen los montes.